Vamos con la tabla de posiciones a falta de un partido que se está disputando para el final de la apertura. En primer lugar para Universitario 35 puntos y algo valioso para la U arrancando el clausura. No solamente haber ganado la apertura y haberse asegurado como mínimo la subamericana, sino haber sacado de cara a lo que sería el acumulado 9 puntos para Sporting Cristal Alianza Lima y 10 puntos a Deportivo Municipal. 35 para la U, 26 Cristal, 26 Alianza, 25 el MUNI, Manuel. Sí, 23 Suyana, Juan Aurich, 22 Melgar, me parece que venía ganando, puede llegar hasta 24 si consigue triunfo hoy día y trepar al quinto lugar. Real Garcilaso con el triunfo se mete en la primera parte de la tabla con 20 unidades. Yo creo que Garcilaso con Valencia puede ser un equipo que se acerque. Espor Huancayo, 19, Unión Comercio que está jugando, 19, Comerciantes Unidos, 18, UTC, 18, La Bocana, 16. Sí, ha salido en último lugar La Bocana con el triunfo de hoy día, Ayacucho, 16 y lo he dicho, hoy las universidades complicadas en la tabla, San Martín 14 y sobre todo César Vallejo con 7. Claro, porque si es valioso para la U haber sacado 9 puntos al segundo y al tercero, Vallejo está a 9 puntos del puesto 14, que es la ubicación a la cual tendría que llegar, pero definitivamente falta todavía 29 jornadas para definir las cosas en el torneo peruano en la Copa Movistán.